Saludos, el orgullo y el compromiso que siento por ustedes cada día crece más, porque soy parte de ustedes maestros. En la adversidad es que nos crecemos como educadores, para dar el pan de la enseñanza a nuestros estudiantes. Nos encontramos en tiempos difíciles, no importa lo complicado que esto pueda hacer, no pierdan la fe, colegas, porque tendremos luz al final del camino. Felicidades en la semana educativa, que Dios les bendiga siempre. Iniciando nuestra semana, deseo felicitarte a ti maestro, activo y a los remirados y obviedados, reconociendo su compromiso, dedicación y lealtad en la labor que realizan día a día, no importando las circunstancias en que nos han tocado vivir. A ti maestro, porque eres inspiración para aquellos que en ti cifran sus esperanzas, por hacer de los estudiantes tu inspiración. Le mando un abrazo a todos los maestros activos y retirados en el comienzo de la celebración de la semana educativa. ¡Wow! ¡Qué bendición poder saludarles! Nos sentimos orgullosos de ustedes, porque en los momentos de prosperidad en Puerto Rico, estuvieron enseñando, cuando María estuvieron enseñando, cuando la tierra tembló y los planteles escolares, muchos colapsaron, otros no se podían enseñar debajo de un árbol, debajo de una carpa, se seguían enseñando. Pero les tocó lo más duro ahora, un momento donde no podían tocar los estudiantes, abrazarlos, ni dirigirlos. Yo dije, pero esto es en serio, ¡qué fuerte! Los últimos años para los maestros. Pero los maestros no dijeron que no. No retrocedieron. Online, por mensajes de texto, por WhatsApp, por email, por internet, se las ingeniaron los maestros. Eso hay que aplaudirlos, porque ustedes son nuestros héroes nacionales, llevando educación, y no solamente educación, esperanza a los estudiantes que no tienen fuerza para seguir. En estos días, he tenido que mandar algunos mensajes a las clases graduandas y a muchos estudiantes, que esperaron 12 años para graduarse y no pudieron. Pero yo les mandaba un mensaje que les decía, mira, no hay prom, no hay graduación como ustedes se merecen, pero completaron el grado. Gracias a Dios por los maestros. Y terminaban, secamos de la lágrima, diciendo, es verdad, pasarán a la historia como los estudiantes que completaron el grado y los maestros que los ayudaron a completarlo en el momento más difícil de Puerto Rico. Ustedes dijeron que sí a su vocación. Su pasión fue más fuerte que aún la profesión. Eso no se estudió en la universidad. El amar a los estudiantes, el tener compasión con los demás, eso no se estudia en la universidad. Eso hay que sentirlo en el corazón. Disculpe que se me corten las palabras, pero yo tengo que decirlo. ¿Cómo enseñar? Usted lo estudió y usted ama esto. Pero ¿cómo enfrentar momentos difíciles y dar la mía extra en las condiciones peores en la Tierra, con esto de coronavirus, temblores y huracanes? Eso no se estudió. Eso le nace a ustedes del corazón profundo, que prefirieron completar su misión, arriesgando hasta su vida, y nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque si le crees a Dios, todas las puertas te abrirán. Dios siempre tiene el control por el que desespera de ver y aunque no entienda lo que sucede, cuando levanto mis manos, yo vivo en paz, porque Dios siempre me encontró. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace que cantar. Cuando levanto mis manos, y a la lección que me desmienta, que sean de muy derecho, no sea en lo más estrecho de un saguán, pague la frente. Y así le grito al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna.